Madre, que sueño. Y he dormido a 10 horas y media. Yo he dormido como desde que me he despertado a las 12, he hecho 3 siestas. Soy la obsesión y no tengo nada de obsesión, eh. Lo he visto. Pues luz extinta o algo de eso. Y... ¿Por qué está ya aquí? No tiene ruina. ¿Sabes quién ha salido el nuevo Aplo? ¿Qué? Qué falso el golpe ese. Ya empiezo el juego, las cosas falsas. Bueno, ahora sí que tengo un montón de lápiz. Vaya, es... Yo creo que también. O es que he fallado sin querer. ¿Alguien ha visto la película de Wall-E? Sí. La del robotito de Supermono. Sí, pues habla igual que Eva. ¿Quién? Vosotros todos habláis así, eh. Pues yo te digo perfecto. Yo también. Yo soy igual a todos, bien. Yo también. Vamos, que es Aplo. Esto, vamos a... Pues yo soy la que menos paquetes pierde. A, Aplo, Aplo. Lo que pasa es que Aplo nos roba los paquetes. Ya, eh. Oye, Aplo, ¿cómo te ha pillado a mí? A ti, si está apreciando a mí. Porque me he quedado en una esquina y ha venido por detrás, pero como que se le ha transportado, yo qué sé. ¿Sabes que te va a campear? No, no, no está conmigo, eh. No, me ha visto a mí ahora. Yo voy a por Aplo. Está siguiendo a mí, sí, rescatarle a uno. ¿Hay uno aquí en Zendrall? Si te deja de seguir, te avisa. Bueno, quiero curar a Aplo, pero si no quiere quedar todo bien. Sí, aquí, pero yo no... Es pesado. Ahora, no me curas, estoy aquí esperándote, nada. ¿Dónde estás? A ver, lo que pasa es que no... No sé cómo. Yo he visto por dónde ha ido Billy, a lo mejor más o menos lo puedo encontrar. Está volviendo, creo. Se ha perdido, Pablo. No se ponga. Eso te iba a decir, no sé. Voy a coger el troce. No habrás abierto, no habrás pasado la ventana toda, hostia, ¿no? No. Voy a coger esto. Vale, se ha ido de donde está Pablo. Hola. Ay, no me va. Otra vez a... No sé qué sería. Haz esto. Seguramente Canción de Caza o algo de eso. No, porque no me ha salido. No, sería lo de la obsesión, a lo mejor. No sé. Corre. Pues ojalá. Ven a hacer este toque. A lo mejor es mi aburrador de esta. Dios. O sea, este totem, este generador. ¿Qué está metido? ¿Hola? Pero si estamos en el de detrás. Hola, 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 guapos. ¿Hola? 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 Mi bebé que tiene muchos paquetes y te los quiere robar con el martillo. Coged mi botiquín, que es amarillo. Yo estuvo muchísimo lag. You will not die. Ah, ah, no sé quién es Bill, pero está todo el rato y es de adelante para atrás. Voy a hacer esto. Hosti, qué guay. Soy yo. Hola. Te he visto ir a Super, a Super de la Leche. Qué asco de lag. Pero que no es tu culpa. Espera, espera. El mío ha pasado. ¿Tú duro? Él ya ha desaparecido. Ah, no, no. Pues yo, a mí me va el juego bien, no me está dando lag. Pues ahora lo vemos. La culpa es de Billy, que está robándole paquetes al bebé este. Oye, ¿quién está conmigo, eh? Pero no sé cómo puede estar contigo si tú estás apareciendo y desapareciendo continuamente. Oh, mira. Buena, buena. Se está persiguiendo a Bill. Ay, que aquí ya no había papel, eh. Oh, que viene por ese lado. O por este. Lo siento. Creo que no me ha visto. Que viene, que viene. Que viene, que viene. ¿Quién lo hace siempre? En el colegio. Los paquetes de... Oye, ¿hay alguien como tú? Yo. Yo. Me va a colgar al lado de Eduard. Hola. Hola. Se ha ido por... No, no se ha ido, se ha quedado aquí. Creo que te ha visto, Blasto. Sí. Oye, campeón. Por favor. Allí voy. Esperate, esperate, Eduard. Esperate. Que vuelve. Yo acabo este motor. A lo mejor viene a por mí. Pero, hombre. Ay, lo por ti. Si me estaba persiguiendo a mí, me ha dejado. Le han dado vueltecitas. Se va a darle patasón generador. Y vuelve. Se queda. Y sigue a alguien. No sé quién es ese. Una caja morada. Creo que se lo es. Ah, pero lo tienes que estar hablando. Ah, vale. Le saco yo. Yo tengo lo de segunda oportunidad. Second chance. Otra oportunidad. Corre. ¡No! Go, go, go. Bájale, bájale. Sí, sí, sí. Estoy en ello. Estoy en ello. Va, seguro que vuelve. No, no vuelve. No, porque la he intentado distraer con la linterna. Y no le ha gustado. Gracias. Uf, me te he transportado. Sí, es que está ahí. Esto es muy raro. Pues a mí me va todo bien. Ahora no verás. Ahora cuando lo suba, te mando el enlace. Ya verás. Estás como viajando. Vale. Ahí está. Lo voy a metir en estos. O sea, el tío cuando nos hemos metido. Ya siento. Avesadme cuando acabéis. Ya. No sé, ahora acabamos. ASMR, Víctor. Ha pasado de mí. He pasado delante de él y ha pasado de mí. Está aquí buscando en el generador y se va... No se va, no se va. Este tío es muy guaro, así que yo creo que va a tener novet. Es que estaba ya listo, por eso no. Ah, yo voy a joder ganchos, que tengo mucho motor aún. O sea, mucho. No podemos... Esta mierda no puede joder ganchos. Alguien está haciendo un generador. No, no. Está en un generador ahora lo asistino. Y se ha vuelto a otro. Es que quedan solo ya... ¿Cuántos? ¿Tres? Sí. Yo me estoy poniendo con uno que está al lado del árbol de los cerdos. Ah, yo veo uno que está estropeado ahí. Está por donde la casa de chapas. Mirando todo el rato. El sac. Sí, por ahí un generador en la otra punta. ¡Me ha visto! Pesao. Si alguien se va detrás de la casa de chapas, puede generar algo conmigo, ¿eh? O sea, que... Sí, la casa de chapas. ¡Pablo! Bueno, yo ya me muero. Coged este puñetero... Esto... De herramientas que es... Pero este es morado. Y está a tope. ¿Dónde te ha tirado? Ahora... Bueno, ahora cuando me quede aquí, estoy a lo exacto. ¿Qué habilidades tiene? Sí, ahora voy. Que aún no me he vuelto. ¿Aún no he estado muerto todavía? Ah, madre mía. Lo estás llevando lenta en morir. Exacto. ¡Ah, que viene conmigo! Tiene bárbaco de chile seguro. Ahora lo digo. Ah, mira, vamos a hacer este generador. Pero coged mi caja de herramientas que se va a morir. La he cogido, la he cogido. Ah, vale, vale. Pero que la he cogido yo, mentiroso. De hecho, la ha cogido. Ah. La ha cogido. Está acompañando mi generador, ¿vale? Vale, nosotros estamos con el generador que está dando colgaja. Tiene remember me. Está todavía, está todavía con el generador. Recuérdame, es eso de que se cierran las puertas. Bueno, va al generador donde estaba procurada. Sí. O sea, no es lo que se cierran. Creo que es lo que tardas muchísimo en abrirlas. Incluso 30 segundos puedes tardar. Luego está, devolador de esperanza. Nadie es capaz de la muerte. Ah, no se va. Y lo de la enfermera. O sea, ahora vais a tardar un montón en abrir la puerta. Bill, yo no sé cómo lo hace, pero está desapareciendo. ¿Yo? ¿Sí? I don't know. Estoy abriendo la caja. Pa' las puertas. Pa' las puertas. Eh, eh, eh. Voy a terminar de abrir una puerta donde hemos hecho el generador. Esa puerta. Tiene lo en OE, ¿eh? Tiene lo en OE. Vale, pues ya está abierta la puerta. Blas, ¿de dónde estás? Qué es tu cerdo. Yo estoy en la otra puerta. ¿La has abierto? No, no, no. Está cerrada. Está aquí conmigo. Muy bien, Pablo. Pero eres bobo. Eh, no. Pero ¿por qué no te has caído hacia adentro? No lo sé. Madre mía. O sea, me tira a mí y dice, Pablo, voy a darle unas vueltas a ver qué pasa. Porque quería hacer tiempo, por si acaso, por Blas. Pues te vas al sótano. ¿Qué es ese? Ahora voy a buscar. Vas a hacer tiempo en el sótano, así. Tiene no es. No deberías ir, eh, Blas, quien tú vete y ya está. Ah, ¿eh? Pues ya está. Ah, claro, que era mi tercer puente. Bueno, mi segundo puente. Bueno, lo bueno. Pues mira, ya está. Todo solucionado. Bueno, pues así es la vida, ¿eh? He usado despertar, por fin. Bueno, pero igualmente ha ido superlento. El otro tenía, recuérdame. Sí. Pris, tico un chop so far. Voy a hacer tiempo, Pablo, 2018. Bueno, no me...